Hola amigos, hoy te les voy a enseñar a como abrir un libro que está en formato EPUB sin instalar programas, nada de eso, solamente con una extensión que tu vas a añadirlo a Google Chrome, ya? Bueno empecemos, para eso nos vamos a esta página que es Google Web Story, pero yo lo voy a dejar en la descripción del video el link para que ustedes puedan acceder de frente aca, ya? Bueno, nos vamos aca a añadir a Chrome, damos un clic, añadimos extensión, nos tiene que aparecer aca, ahi esta el logotipo, no? Bueno esto lo cerramos, esperamos que cargue, y lo cerramos, ya? Y tan solo lo que tienes que hacer es, dar un clic en este logotipo, y seleccionar el archivo, donde tu lo tengas, no? Lo puedes tener en el disco local CE, en el DE, o en el escritorio, bueno, nos vamos y seleccionamos el archivo, yo lo tengo aca, miren, favoritos lo tengo, Bueno, nos vamos, le doy un clic, y abrir, y sin necesidad de instalar un programa, nada de eso, con solo una extensión, lo abrimos, ahora vamos a abrir el otro, ya? El de Harry Potter, abrir, miren, bueno amigos, si les gusto el video, suscribanse a mi canal, y compartan, gracias. Gracias.